¿Estás cansado de tener este centro de control gris y lo que en realidad quieres es tenerlo de color? Pues es bastante sencillo, como puedes ver ahora está de color y si quieres aprender como hacerlo pues iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, para este ejemplo como ustedes están viendo voy a utilizar el Redmi Note 10, el Redmi Note 10 hacía secas y es que cuando yo deslizo el centro de control como ustedes pueden ver me sale todo absolutamente en gris. Y vamos a modificarlo pero con un pequeño truco solamente chicos, vamos a ir como siempre a la opción de temas, vamos a ir aquí a la opción de temas y vamos a buscar el siguiente tema, aquí en el buscador vamos a poner MAV1, así como está, MAV1, aquí lo voy a acercar para que lo puedan ver mejor, MAV1 y lo vamos a buscar. Una vez que lo identificamos vamos a descargarlo, recuerden solamente lo descargamos pero no lo aplicamos, así que aquí le voy a dar tap en descarga, por aquí va a demorar quizás un poquito más de lo normal porque como ustedes pueden ver estoy conectado a un celular ya que hoy no tengo acceso a internet, así que esperamos. Y una vez descargado no lo vamos a aplicar, recuerden que no se aplica sino que solamente vamos hacia atrás, ingresamos aquí en la parte inferior a la personita, ingresamos y luego vamos a donde dice personalizar tema, por este lado, una vez que estamos aquí lo que vamos a modificar es esto de acá que es el centro de control o también conocido como barra de estado, así que vamos a la barra de estado y vamos a seleccionar este que acabamos de descargar, MAV1, así que le damos tap en aplicar, ahí como ustedes pueden ver está aplicando y una vez aplicado lo que vamos a hacer es salir, recuerden que siempre al momento de salir lo que pasa es que demora en cargar un poco porque se está aplicando bien al tema y ahora cuando deslizamos como ustedes pueden ver ya no nos aparece ese centro de control gris que antes teníamos, sin embargo hay algo que debemos de tener en cuenta y es que al inicio les dije que era un truco porque cuando yo deslizo aquí yo puedo ver todavía la figura de los iconos, 1, 2, 3, 4 como ustedes pueden ver, el de llamada, el whatsapp, el telegram y la cámara cuando yo lo deslizo se pueden ver todos los iconos e incluso los widgets, sin embargo cuando yo deslizo aquí no se puede ver los iconos como ustedes pueden ver, solamente es un fondo de pantalla en la parte de atrás que ayuda a que se vea mejor pero tener en cuenta eso de ahí chicos que no es transparente como ustedes lo pueden ver, no es transparente, no se logra ver lo que está detrás, solamente asemeja con un difuminado pero se ve mucho mejor que cuando estaba gris ¿verdad? y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en el próximo video que va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás, nos vemos, yo soy Fuerza Bala, chao chao